Y estamos aquí en Mix Económico y nos acompaña para darnos una buena noticia y ya vamos a ver para qué segmento de nuestro público estamos hablando con Federico Andino, que es el director de marketing de Mondeliz, que bueno, están con un lanzamiento, podríamos decir, revolucionario, ¿no? Para un sector de la población argentina. ¿Qué tal? Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás? Laura Ojeda te saluda. Hola, Laura. Buenas noches. Un placer estar con ustedes. Igualmente. Bueno, contanos de qué se trata esta dulce noticia que tienen. Bueno, como sabrán, o lo estamos dando a conocer en el día de hoy, la semana pasada hemos lanzado la Oreo sin gluten en Argentina, así que estamos muy contentos de poder compartirlo con todo el público de Argentina, ya sea el público que tiene algún tipo de afición a celiaquía o ya sea cualquier consumidor que quiera consumir un producto sin gluten. Bien, entonces, el producto ya está lanzado. Obviamente, mi obligación es preguntarte por el precio, a ver si es parecido al del Oreo común que se consume habitualmente. Y bueno, que nos cuentes un poquito qué significó para Mondeliz desarrollar este producto. Bueno, dejame decirte primero que nada, ahora somos el tercer país del mundo que lanza Oreo sin gluten. Primero fue Estados Unidos, luego fue Canadá y ahora somos nosotros. La verdad que es un orgullo muy grande para nosotros que la gasolina número uno de Argentina esté lanzando su versión sin gluten. La verdad que no fue algo fácil, fue un trabajo de más de tres años de adaptación de la fórmula norteamericana, porque no es exactamente un producto, es un producto que tiene algunas composiciones distintas. Entonces, fue una adaptación, fue un entendimiento del consumidor argentino, de qué es lo que buscaba. Fue también validar de que el consumo, el producto que estábamos logrando fuera realmente igual que el Oreo regular. Y dejame decirte que estamos muy contentos de decirte que en consumidores de Oreo regular, el producto dio exactamente igual, así que estamos muy contentos de eso. Fue un trabajo de más de dos años y medio de desarrollo del producto, de entendimiento del consumidor. Y bueno, como sabes, y siendo tu primera pregunta, los productos sin gluten tienen un proceso de productivo un poco distinto, tienen insumos muy particulares y habitualmente están entre un 30 y un 40 por ciento por encima de sus productos regulares. En nuestro caso, con Oreo, estamos entre el 15 y el 20 por ciento por encima, así que estamos bastante mejor que el resto de la industria a nivel propuesta de producto contra este producto regular. Claro, perfecto. ¿Y por qué decís que hubo que adaptar esa receta de Estados Unidos al gusto de los argentinos? Digamos, ¿es distinta la Oreo sin gluten en Estados Unidos que la que hay acá en la Argentina que acaban de lanzar? Sí, pero simplemente por un tema de avena. Como sabés, el consumidor sin gluten o sin TAC no puede consumir trigo, avena, cebada y centeno. En el caso de Estados Unidos hay una avena certificada que pueden consumir las personas que tienen celiaquía y eso hace que puedan tener una harina de avena distinta a la que tenemos acá. Acá tenemos harina de arroz y eso implicó, esas son las principales diferencias en cuanto a producto. Más allá de, como te decía, buscar que el producto y el consumidor de Oreo regular evaluara de la misma forma la Oreo regular a la Oreo sin gluten. Claro. ¿Cómo la distinguimos? ¿Tiene un packaging distinto? Sí, sí, por supuesto lo que buscamos fue hacer bien notorio el producto. Es un producto que tiene empaque blanco, que se destaca por su logo clásico de Oreo, pero a diferencia del Oreo habitual, es un pack azul. El empaque acá en este caso es blanco, que es muy parecido también al producto que está en Estados Unidos. Es decir, vamos a aclararle a los oyentes, no es que salió un Oreo de chocolate blanco. No, 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 no es un Oreo de chocolate blanco. Muchas gracias por la pregunta, es una muy buena pregunta. No es un Oreo de chocolate blanco, es simplemente el Oreo sin gluten, que está bien claro en el pack. Dice el logo de Oreo, dice sin gluten, es un empaque blanco, tiene un empaque de papel blanco, a diferencia de la regular, de la habitual, que todos consumimos habitualmente, que es empaque azul. Entonces la hicimos en empaque blanco justamente para diferenciarla bien clara de la otra, pero no, no es de chocolate blanco. Perfecto. Y te voy a hacer otra pregunta. El otro día hicieron una presentación para la prensa, yo pude participar de la misma. Y que, bueno, como en todos los productos de Mondelez, que son un montón, si querés después podemos repasar para que la gente sepa de qué empresa estamos hablando, pero ustedes señalan en el packaging cuál es la ingesta que es recomendada, por porción. Digamos, ¿qué pasa para aquel que, digamos, tiene que tener una dieta específica, como en este caso, sin gluten, que coman un poco más de la dosis indicada? Bueno, Mondelez es una compañía, como mencionaste, una compañía mundial de snacks. Tenemos un amplio portafolio de marcas que son emblemáticas, tanto a nivel global como a nivel local. Participamos en diferentes categorías, en chocolates, en galletitas, en polvos y premezclas, en granos y chicas. Como te decía, tenemos marcas internacionales como Milka, Oreo, Tang, Doblerone, Club Social, pero también tenemos marcas históricamente argentinas como Tita, Rodesia, Terrabusi, Express y Pepitos. Entonces, lo que tenemos es un portafolio muy amplio y el propósito de la compañía es empoderar a las personas a snackear correctamente. ¿Qué es snackear? Es todo aquel consumo que es fuera de las comidas. Entonces, lo que nos proponemos nosotros es poder ofrecerles a los consumidores y a los compradores el snack correcto, al momento correcto y hecho de la manera correcta. Esto significa poder brindarle toda la información al consumidor de cuánto es una ingesta medida, una ingesta consciente y que pueda controlar su consumo con una propuesta de cuánto es en cada empaque. Entonces, pues, en todos nuestros empaques está aclarado de cuánto es esa ingesta propuesta. En el caso de la soya sin gluten, son tres galletitas. También, pues, tenemos formatos y empaques más pequeños de los diferentes productos también para poder tener porciones controladas de menores de 100 o 200 calorías. Perfecto. Ustedes comentaban que el desarrollo de esta nueva propuesta de Mondelez es con un partner, ¿no?, local. Sí, es como te decía, es un tercero. Como sabemos, producir productos sin gluten implica un cuidado. Es un proceso productivo muy especial y lo que hacemos es justamente asociarnos a un tercero que nos colabora nosotros en la producción de este producto. Bien, aquel que no tiene problemas con el gluten puede comer perfectamente también productos sin gluten, ¿no? Lo único que le impacta más en el bolsillo, nada más, pero no le hace nada a la salud. No, no, por supuesto. Esto es una propuesta. De hecho, hay mucha gente que tiene algún problema de no poder consumir gluten, conocidos habitualmente como celíacos, pero también hay mucha gente que últimamente a nivel tendencia se está decidiendo consumir menos gluten o menos harina, en particular de trigo, y esta propuesta alcanza a todos, ¿no? No hay ningún tipo de contraindicación, sino todo lo contrario. Lo que estamos haciendo es ampliar nuestro portafolio para ofrecerle a más personas todos nuestros productos. Bien, ¿cómo ha sido el comportamiento del consumo de los argentinos en estos tiempos para los productos tan tradicionales que produce Mondelez? Bueno, por supuesto estamos en un momento que es un poco más complicado, pero son productos que habitualmente uno busca cuando quiere darse un gusto, cuando quiere tener algún tipo de gratificación. Es un momento un poco más dulce, siempre es algo valorado, es ese impulso que uno busca gratificarse y terminar el día o a lo largo del día pasar un momento un poco mejor con un producto dulce, así que en ese sentido siempre somos una categoría que dentro del contexto se aguanta un poco más estos balones de consumo, ¿no? Y somos muy glotones los argentinos, Fede. Y te doy solo un ejemplo claro que te demuestra, somos el segundo mercado más grande per cápita o por habitante en galletitas. Comemos 10 kilos por año los argentinos, solamente detrás del Reino Unido, somos el segundo mercado más grande y eso tiene que ver con diferentes razones. La primera es el mate, por supuesto el mate está presente a lo largo de todo el día y siempre el mate cuando nos juntamos con amigos o familias viene acompañado de algo y ese algo habitualmente es una galletita. Es la merienda, que la merienda como sabés es algo bien importante y bien característico de Argentina porque en otros países del mundo se cena más temprano y la merienda no es tan importante, no existe. Y en tercer lugar el desayuno. El desayuno también es importante para nosotros y en otros mercados del mundo se consumen otras opciones para desayuno, pero en nuestro caso muchas veces el reemplazo del pan a veces a la mañana es una galletita de agua, una galletita dulce, entonces ese consumo hace que tengamos tantos kilos de consumo por habitante por año en Argentina. Federico, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Un placer y a disposición siempre. Gracias. Federico Andino, director de marketing de Mondelez aquí en Mix Económico.